Buenas tardes, oiga, ¿usted donaría algún órgano? Sí. Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes, oiga, ¿usted donaría algún órgano? Ay, no. Yo creo que a la hora de ahora sí. ¿Usted, señora, donaría algún órgano? No. No. Señora, ¿qué opina? ¿Qué opina de que don...? ¿Donaría usted algún órgano? Claro que sí. ¿Sí? ¿Por qué no? Bien, hoy se celebra el Día Internacional de los Pacientes Transplantados. Los pacientes, llámese de riñón, de corazón, de hígado, de pulmón. ¿Usted opinaría, donaría algún órgano, señor? No. ¿Por qué hoy, ya? No, porque sentiría que no estaría completa. El lugar, observa usted, se encuentra el Centro Estatal de Transplantes de Yucatán. Aquí vamos a platicar con el doctor responsable de este importante centro. Bien, la verdad es que para el Centro Estatal y para el Estado es un orgullo mencionar que en el 2016 el Estado de Yucatán ocupó el segundo lugar a nivel nacional en donaciones multiorgánicas. La verdad es que es increíble el avance que ha tenido el Estado en esta materia. Hace un par de años ni siquiera aparecíamos en las cifras a nivel nacional. Y bueno, pues a partir del apoyo del gobierno actual y de la creación del Centro Estatal de Transplantes, repito, el año pasado ocupamos el segundo lugar a nivel nacional en donaciones multiorgánicas. El mexicano es muy empático y la gente en México sí dona, o sea, sí están dispuestos a donar. Lo que hace falta en México, yo creo, es tener esta estructura médica tan compleja que tenga que soportar un proceso de donación. Bueno, o sea, se dice fácil pedir los órganos a un familiar, pero bueno, para eso tiene que ser una gente capacitada, con ciertos estudios, con cierta preparación, que maneje el duelo, que tenga conocimiento de las leyes en materia de donación y de trasplantes, que se conozcan los diferentes programas para ver a dónde se van a volar los diferentes órganos o tejidos que se van a procurar. Este tipo de estructura es lo que tanto ha estado trabajando tanto el Estado como el Centro Nacional de Transplantes. Pues ahí está, estas fueron las palabras del doctor Jorge Martínez, cuyo director de este Centro Estatal de Transplantes de Yucatán. Las cifras son halagadoras, afortunadamente, pues Yucatán es un Estado donante. Sin embargo, falta mucho, falta mucho por hacer, doctor. Gracias. Muy amable, doctor. Muchas gracias.